El oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, director general de Liconza y enlace de alto nivel de la Estrategia Nacional de Inclusión, instaló en Tabasco el grupo directivo de esa estrategia. Ahí anunció el incremento del padrón de personas beneficiarias del programa de abasto social de leche, que pasará de 64.000 a 70.000, y se comprometió a consolidar la compra de leche a productores locales, misma que podría alcanzar hasta los 20.000 litros diarios. Además, destacó los apoyos de la Federación para que la entidad avance en el desarrollo social. El estado de Tabasco ha reducido su pobreza extrema de 13.6 a 11 por ciento, y en ese sentido el gobernador tiene todo el respaldo de la Federación para poder lograr las metas que nos hemos fijado juntos para que esto funcione y funcione muy bien. Quiero poner el ejemplo en el caso de Liconza, tenemos 64.000 beneficiarios, la meta está cumplida al 100 por ciento.